Una de las tantas cosas que caracterizan al estilo holandés de kickboxing son sus combinaciones de volumen por eso hoy veremos una combinación de volumen increíblemente simple pero súper, súper efectiva Bien, la idea del estilo holandés como yo siempre digo es agarrar y hacer el cambio de alturas no es solamente pegar o arriba o abajo, es pegar en el cuerpo, pegar en el hígado, pegar en la pierna para pasar a la cabeza En este caso lo que yo voy a hacer, voy a utilizar varios ganchos para pegar al cuerpo, a la cabeza, patear la pierna, pegar en el cuerpo y pegar la cabeza Literalmente voy a utilizar prácticamente todas las herramientas que tengo menos los codos Entonces voy a entrar con un jab para que él levante la guardia y enseguida voy a cambiar de nivel y voy a entrar con un gancho hacia el vaso Entonces voy a entrar, jab, entro al cuerpo y cuando subo, subo con un gancho a la cabeza Enseguida voy a cortar la pierna y cuando caigo tengo dos opciones acá Puedo cambiar e ir derecho al cuerpo con una patada O a nivel personal y más si lo ves para acá, uno voy a entrar con una rodilla Pego, cambio, entro con la rodilla y quedo con la guardia cambiada Aquí puedo pegar al hígado o puedo pegar un poco más arriba, ¿bien? Entonces, de vuelta, lo voy a hacer en un tiempo Un, dos, tres, cuatro, voy al cuerpo, cambio y pego arriba ¿Bien? Nuevamente, la idea de esta combinación son los cambios de niveles Como podrás ver, estoy pegando de arriba para poder pegar abajo, para poder pegar arriba, para poder pegar abajo, para pegar el cuerpo y voy a pegar arriba, ¿bien? Mientras yo haga que mi rival se maree más, más posibilidades tengo yo de poder atacarlo, ¿bien? Entonces, de vuelta, voy a entrar, un, dos, tres, pego, rodilla, voy hacia atrás y pateo arriba, ¿bien? Espero que el video te haya gustado, igualmente te voy a dejar con un par de recomendaciones El video de acá arriba es espectacular como acompañamiento al video que recién viste Igualmente, el video de acá arriba es una recomendación personal mía Nos vemos en el próximo video